EDUCA BOLIVIA 2021 AÑO POR LA RECUPERACIÓN DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN Hola estudiantes, nuevamente nos vemos y ahora para analizar una nueva temática, muy importante, características de la célula animal y la célula vegetal. Bien, antes de iniciar y desarrollar nuestra temática, vamos a observar estas dos imágenes. Bien, tenemos a la vaca que se está alimentando de hierbas en el campo y tenemos esta otra imagen, una planta de girasol que está realizando el proceso de la fotosíntesis. Quiero que analices, viendo estos gráficos, qué tipo de nutrición tienen ambas especies, puede ser autótrofa o heterótrofa. Muy bien, la vaca es un herbívoro, por lo tanto tiene el tipo de nutrición es heterótrofa. Tenemos al girasol y el tipo de nutrición es autótrofa. Ahora bien, ¿para qué hicimos esta referencia? Para ver y analizar la estructura celular de la célula animal y de la célula vegetal, que es lo que tenemos que conocer hoy. Punto número uno, a la célula animal. ¿Qué es la célula animal? Es un tipo de célula eucariota y que básicamente compone a todo el tejido animal, incluido el ser humano. Tiene tres componentes fundamentales, que son la membrana celular, tenemos al citoplasma y también tenemos al núcleo. La membrana celular es una estructura que le sirve de protección a la célula. Tenemos al citoplasma, que tiene diferentes órganos, como son las mitocondrias, los centriolos, los aparatos de Golgi, el retículo endoplasmático, lisosomas y ribosomas, que más adelante vamos a explicar a detalle. El núcleo es el órgano central más importante, ya que contiene la información genética, el ADN y el ARN. Vayamos, punto número dos, la célula vegetal. ¿Qué es la célula vegetal? Es aquella estructura que se compone esencialmente a todo el reino planta. Y se compone de una pared celular. Esta pared celular le da protección y rigidez a la planta. También se encuentra el citoplasma con todos los organelos que ya les he mencionado, incluido el núcleo mismo. También presenta una vacuola que está constituida por agua y ocupa el 80% en su capacidad. También tiene otros orgánulos, como son los cloroplastos, que ayudan al proceso de la fotosíntesis. Ahora, ¿cómo se clasifica la célula vegetal? Se clasifica según la pared celular y se clasifica en tres tipos. Tenemos a la parenquima, a la colenquima y escleroquima. Empecemos con la primera, que es la parenquima. Estas son células que tienen pared celular delgada. Ejemplo, tenemos los pétalos, también tenemos las hojas, algunas semillas. La colenquima, son estructuras, son células con paredes celulares primarias. En un principio son delgadas, en una segunda etapa son gruesas. Ejemplo, el rebrote o cuando está empezando a brotar esa plantita, entonces ahí podemos identificar ese tipo de células. En cambio, la escleroquina se encuentra casi en la mayoría del reino plantario. Muy bien, ahora, a manera de reflexión, es muy importante que nosotros conozcamos el proceso de la fotosíntesis, la ecuación química de la fotosíntesis. Como ustedes pueden ver, tenemos a los productos, a los reactivos. Los productos son, por ejemplo, el agua, el dióxido de carbono, que produce gracias a la energía, glucosa y oxígeno. Ahora, ¿por qué es importante? Alguna vez nos hemos preguntado, ¿por qué es importante el proceso de la fotosíntesis? Si yo soy ser humano y yo pertenezco al reino animal, pero para las plantas, ¿por qué es importante? ¿Cuál es la relación? Ah, muy bien, según las investigaciones, la ecuación de la fotosíntesis ayuda al equilibrio homeostático de gases en la atmósfera. Otro aspecto importante, las plantas, gracias al proceso de la fotosíntesis, son base alimentaria para los herbívoros. En nuestro contexto del altiplano, por ejemplo, podemos analizar que existen muchos organismos que son herbívoros y se alimentan de las plantas. ¿Qué más? La fotosíntesis también ayuda a la purificación y al cuidado de los suelos. ¿Qué más? Las plantas nos proporcionan oxígeno y eso es gracias a la fotosíntesis. Y toda esa energía que desprende ayuda al buen funcionamiento de la biosfera también. Bueno, entonces, les invito a investigar más aspectos positivos en beneficio del planeta Tierra de la fotosíntesis. Muy bien, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar y vamos a construir nosotros una célula animal y una célula vegetal y vamos a realizar un cuadro de doble entrada, identificando las diferencias que existen. Si bien la célula vegetal tiene pared celular, la célula animal no. Si bien la célula vegetal contiene una vacuola de agua y cloroplastos, la célula animal no. Entonces, vamos a trabajar mediante la investigación y vamos a realizar ese cuadro comparativo que nos va a ayudar a comprender mejor la célula animal y la célula vegetal. Bueno, se despide la profesora Jimena Aliaga. Hasta otro encuentro.